Por cantidad de impresiones, Lili, por cantidad de impresiones, o sea, por cada vez que se imprime tu, cada vez que alguien ve, o sea, vos publicitás un auto, entonces vos te lo vas gastando, entonces si es bueno, te meto, es como una timba, te meto 100 pesos en publicidad y que se yo, y cada vez que lo miran, taca, 99, 98, 97, bueno, no es así, claro, ahora me doy cuenta, mirá vos que inteligentes que son los que venden así, eh, ahora me doy cuenta por qué me están saliendo los costos de tienda mía, porque me estuve fijando cuánto cuesta mi perfume, y entonces ahora me sale tienda mía, tienda mía, tienda mía, tienda mía, qué sé yo, hablo con vos, tienda mía, y vos, tienda mía, y tienda mía, y no me lo voy a comprar, porque, no, y además, no te pasa que vos decís, cómo saben esto que yo estaba buscando este producto, bueno, no, aparte vos decís adelante de tu celular la palabra escritorio, y al rato, escritorio, claro, te ofrecen, te escuchan también, te escuchan, te están mirando, bueno, acá, muchas gracias a Guillermo le digo, eh, dale, vos querés tener una S de una vez por todas, decidite, comprando la cacerola y sartén de 28 centímetros, podés elegir el color, terra o aqua, te regalamos la cacerolita de 18, la aqua para mí es mucho más linda que la terra, sí, sí, una olla ideal para hacer un huevo frito de estos, que tenemos la zona, sin aceite, claro, y si no te haces un flan, bueno, se te pega, viste, hay la cantidad de huevos que tengo ahora, un flancito casero con esos huevitos que trajo Marcelo, te va a escuchar, te compras la cacerolita de 18, que viene con el sabarín, que te lo cobran el 50% menos, si querés vender ese, formá parte del equipo de Jessica Mora, comunicate con Jessica al 3329-621580. Atento Tadeo a esto que voy a decir, porque recién, acabo de escuchar la publicidad de Delicato que hacen los peinados especiales. Ay, los febes. Esta semana vamos a ir a hacer un video ahí para la guía club, porque es impresionante lo que tienen ahí para las mascotas, y en ese momento me acordé de quién, de Cecilia, que me hizo un peinado a mí, como si, porque ellos, o vas a la veterinaria, o vas a la peluquería. Mira, yo voy a la peluquería, mirá, estas trenzas me las hizo ayer y me duró hasta hoy, me dice, tía, yo te las voy a hacer que te dure hasta mañana, y yo digo, vos, pero si yo quiero dormir tranquila, le digo, y dormí, y me di vuelta y todo, durmiendo, y me quedaron las trencitas. Mirina, me encanta. El tema va a ser cuando se la desarme. Eso fue lo que yo le pregunté. Claro. Eso fue lo que yo le pregunté. Yo le dije, Cecilia, ¿cómo me desarmo esto? Y me estoy... Acá está, ACC Style, acá en la calle Liniers, va a ser lo de Cecilia, y ella me dijo, cuando te lo querés sacar, sea la hora que sea, venís acá, yo te lo saco, te vuelvo a lavar, y me dijo que me va a hacer botox en las puntas del pelo. Sí, te quedó divino. ¿Y cómo sabés vos? Yo no sabía que existía el botox para la punta del pelo. El último botox que vi se lo vi a una persona que quiero mucho y tenía la boca como un volado, así de... ¿Eh? Sí, porque si te lo ponen mal, pero en el pelo yo no sabía. Es un cocodrilo. ¿Cómo es que Cecilia me pone botox en el pelo? Ay, sí, es divino. Un patito. Mandame un audio, Cecilia, ¿cómo es lo del botox en el pelo? Ella no me escucha ahí porque no tiene... Es como un baño de crema. Las chicas le ponen reguetón en la peluquería. ¿Sí? Sí, ella no me escucha. Avisen ya, Cecilia, que me mande un audio. ¿Cómo es el botox en la punta del pelo? No, en la punta, no, 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 chicas, ya. Bueno, qué programa más desconchado este. Bueno, ¿qué tenemos en el tete? De mí se dice que... El tete. ¿Por qué tete? Se dice... Ay, Eduardo, ¿sabés qué? ¿Por qué le pasamos tanto a Eduardo hoy? ¿Por qué? Porque cuando... Porque cuando... O sea, alguien conoce el funcionamiento desde el lado de adentro de la policía, tiene ventaja frente al resto. Y entonces se está notando esa ausencia de estar en la comidilla, de saberse cuándo se viene la interna policial, si esto es por los... Ah, 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 entonces víbora, ¿eh? Lo tiene el agüero. No me está atendiendo. Sí, pero agüero tiene las horas... Comete este plato de panzotis. Las horas contadas, me parece que está por salir por la puerta grande. Antes de salir por la puerta chica, dice, me voy por la grande. Sí, sí. Pero bueno, la grande implica otro lugar. Bueno, nada, nada, nada. El tete... O sea, comete este plato de panzotis del tete. Ya comí. Con salsa, cuatro quesos. Sí. Lo más rico que hay en la vida. Todo está en el tete. Tenés comida para llevar preparada, sin preparar, con salsa, sin salsa, matambre, empanada, tarta. Todo está en el tete. Cuatro, veinticuatro, ocho, veintiocho, vitre, mil, trescientos treinta. Viste que es así, que el cumpleaños de Vicky acaba de avisar que no se hace en la casa de ella, que se va a hacer emparador veintidós. ¡Ay, mejor! Porque ella quiere que miremos sobre las barrancas el río Paraná. Viste que pasan todos los barcos, pasan por ahí. Ahora me va a contar lo de los barcos y todo más, lo de Parador veintidós. Las rabas y las pixas que hacen en Parador veintidós. Es lo único que me importa. Increíbles. Y además, si tenés amigos que no son de San Pedro, pueden acampar ahí. Porque va a ser un fin de semana espectacular. Vamos con la carpita, Tadeo, mi amor. Pero claro. Tadeo, que lo inscribí esta semana en las becas Progresal, va a hacer un estudio para ganarse diez mil mangos más. Muy bien. De lo que gana, todos los días vas a estudiar algo. Perfecto. Y después quiere que yo lo ponga de hijo mío para cobrarse la asignación. Pero bueno, eso veremos. Vamos a ver. Parador veintidós obligado, un lugar soñado. Dale, Martín Uli, vos. Bueno, María escribió por WhatsApp y dice, escuche bien, feliz cumple para Vicky Villalba. Ah, la más buena. La movilera con mayúsculas. Sí, la movilera. Y periodista de vuelta de obligado. La mejor. Escuche esta. Es única. Única. Sí, absolutamente. Si necesitas una moto, ella te presta dos. Sí. Ah. Es así. Es así. Sí. Es así. Es única. Única, única, única. Única. Una persona... Única. La única que puede competir con Vicky es Juanita. Ah. Bueno, no fuiste al final a hacerte el flequillo, Martín, Adoncafe, peluquería. No, no, no tuve tiempo. Andá. La cresta te tenés que hacer. Y tómate algo ahí. Barmería y peluquería unisex. El lugar donde encontrás tu nuevo look. Adoncafe está en Oliveira César 602. Para pedir turno 51-5038. Acá en La Buena Mosa en unos días vas a comprar unos huevos de Pascua que ni te imaginas. Los huevos de Pascua de Sanolate. Los chocolates de Sandra Dombrech. Y vas a tener en La Buena Mosa, como siempre, todas las cosas más ricas. Los sándwiches de miga, los postres y los panes. Y además, si tenés a alguien que cumple años y vos te olvidaste, la cantidad de tortas que tienen recién hechas no es la torta que quedó del martes 27 de agosto del año pasado. Es una torta de hoy. La acaban de sacar del lugar y la ponen ahí en la heladerita. Bueno, ¿podés hacer delivery también con La Buena Mosa? Sí. ¿A dónde tenés que llamar? 5293 o 3329-614716. Lo pedís por WhatsApp también. Quiero decirles que la señora, ¿se acuerdan esta semana? Bueno, los que escuchan durante la semana Radio Cuarentena, la historia de la señora que sacaba los turnos en el hospital con su marido. Que sacaban dos cada uno, iban a las 4 de la mañana. Y que al final después le dijeron, no, vos no sacás más turnos que yo, mientras que la gente sigue haciendo cola. Porque todavía no pudieron resolver los turnos del hospital. Bueno, que ella me dijo que se fundió con una peluquería en la pandemia. Sí. Bueno, ya está, ya se puso, ya empezó a trabajar. Bien. Como peluquera. Muy bien. Porque claro, se quedaron sin ingresos. De algo hay que vivir. Me dijeron a la municipalidad, bueno, que vaya a la Secretaría de Empleo y se busque ahí un trabajo. Pero no es tan fácil para una pareja ya grande, como es la señora. Así que bueno, empezó nuevamente con el tema de la peluquería. Me mandó un flyer que esta mañana, para decirme Lili, ya empecé. No se quedó. En el lamento. Y ya se puso. Claro, ya se puso. ¿La tenés a la peluquería? No la tenés. Así le paso, le hago el chivo a la señora. Ahí está. Eugenia Barrio se llama. Es el mismo número que era para sacar turnos del hospital. 582730. ¿Sí? ¿Y la de la foto, eh? No, la de la foto es una chica que está peinada por ella. Ahí está. Así que bueno, le damos una manito a Eugenia, que esta semana nos contó su historia. Y realmente, muy complicado. El corte unisex vale 500 pesos, Martín. Así que... Muy barato, muy barato. Al 582730. Señores, terminó este chivo. 17 minutos pasaron de las 11. Nos vamos a Favela a tomar algo. Ay, a comer parrillada también, porque al mediodía y a la noche hay parrillada en Favela. Desde hace 7 años, desayuno, almuerzo, meriendas, cenas y tragos, con esa barra toda renovada en Pellegrini y San Martín. Delivery, al 404581. Les recuerdo que en un ratito vamos a sortear la biodescodificación de Carolina Sofía. Así que estén muy atentas todas las que se anotaron. Pero las que quieran ir por su cuenta, ¿tienen que llamar a qué teléfono, Sandra? Al 676714. Los turnos se dan para el consultorio que queda en Oliveira César, 335, departamento 5. Una de Martín y después nos vamos al móvil. Dale. Marisa Mendoza, te felicito muchísimo por tu esfuerzo y lograr todo lo que te propones. Bueno, el saludo de Macaper, porque Marisa Mendoza se ha recibido, ha obtenido la matrícula nacional de enfermera. Ah, mira qué bien. La cantidad de gente que está estudiando enfermería y se abrió un nuevo curso. Estuve intentando hablar con Carlos Piola, que es el jefe de la carrera, esta semana. No pudimos hacerlo, pero voy a ver si la semana que viene podemos hablar con él. La carrera de enfermería, ¿se acuerdan que había desbordado de inscriptos y había quedado mucha gente que había hecho la fila? Y dijeron, ¿pero cómo puede ser? Bueno, se abrió un curso más, así que ahora todos tienen lugar. ¿Cómo se va a hacer? Van a respetar primero a todos los que se fueron a inscribir. Y después, si llega a quedar algún lugar, meten a otra gente. Bueno, gracias, Rey Distribución, por acompañarnos en Radio Cuarentena y en Sin Galera desde siempre. Parada Cero, ¿qué dice? Que este fin de semana podés disfrutar de las mejores tablas de fritos y milanesas, las pizzas, la parrillada, rabas, tablas de fiambres. Podés ir al lugar en Pelerini 865 o pedir delivery al 32 6161. Bueno, decí que él es electricista, Polirrugia, porque él dice, yo te instalo el termotanque solar. Ay, sí. Te ahorra el 80% de la energía que estás pagando en la COPSER, me dice. Y yo te lo conecto. Claro. Dice, después, si querés, te pongo el panel solar para la climatización de la pileta, que te gasta una fortuna y no te podés meter. Claro. Después, hago también el monitoreo de neumático solar, que esto no sé de qué se trata. Es un aparatito que te vende Polirrugia y que te indica cuándo la cantidad de aire que le falta de libras. Ah, te mide, te mide, claro. Te mide. Te mide las gomas, te mide las gomas. Claro, te mide las gomas. ¿Poli me mide las gomas? Sí. ¿Del Lili Móvil? Sí. Y te digo que... Esa es la media Marcelo, ahora es la mide Poli. Se lo compre. ¿Ven cómo voy ascendiendo yo? Igual, impresionante, estoy como las gallinas de Josefa. Claro, igual. Igual, igual, te falta poner huevo. Bueno, y después te hace el bombeo de agua solar y la generación de energía eléctrica por paneles solares, como les dije recién. Está utilizándose cualquier cantidad de la energía solar, ¿eh? Si quieren llamarlo a Poli, 3329-695328. Bueno, nos vamos a ir al móvil, Topo, decís vos, después de Sector Calé vamos a ir, ¿vale? De Luciana Barbosa, con la garantía y la firma de Muebles Barbosa de Santa Lucía. Acá está Sector Calé, metro 583. Acordate que tienen Blanquería, Bazar, DECU y toda la línea de Electrodomésticos Yelmo. Presenta. Gulli, Sociedad Anónima. Despacito, 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 despacito. Juanita, ¿dónde estás? Despacito, ¿eh? Estamos yendo despacito aquí frente al jardín de Occi. Saca el graf, saca el graf. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch estamos acercando ahí se puso el barbijo para no sufrir para poder bajar y mostrar los reductores a ver a ver Juanita a ver Juanita y mostramos los autos como pasan nuevos reductores de velocidad esto es como el tercer mundo el octavo mundo lo nuestro que nos ponemos contentos porque pintan las cosas de las calles porque nos pavimentan algo y ahora nos pusieron un reductor de velocidad y sentimos que somos Nueva York claro porque ponerse contento por estas cosas es impresionante vos siempre encontrás la quinta pata al gato me dijo Ramón vos tenés esa habilidad que a mí me encanta pero dice Flyman que resulta que están mal ay mirá los jueguitos de la plaza de ahí del me pusieron nuevo muy lindo los juegos Ramón ahora cuando baje Juanita vamos a hacer el desafío escuchá el ruido de Marcelo escuchemos el audio ahí estamos bajando el auto desafío ordenanza pero que dijo Marcelo del reductor de velocidad ¿está bien o está mal? no Marcelo Marcelo lo pasó el reductor de velocidad sufriendo sufriendo ya sufría de antes ya lo estaba sufriendo así que bueno a ver voy a acercar me vengo acercando voy a ver que no venga ningún auto moto ah está perfecto este dejate de embromar Flyman está perfecto perfecto está muy bien son de la marca Conoflex que creo si no me equivoco es la misma marca que tiene los los volardos que le dice Rafael ah los volardos son de plástico le toma la medida mira mira ¿cuánto miren? 41 centímetros le faltan 2 metros 41 centímetros no ¿cómo 41 centímetros? nada más es un reductor de velocidad no un lomo de burro Rafael así que vos estás equivocado no 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 41 centímetros 41 centímetros perfecto qué linda pulsera tenés Marcelo qué linda pulsera 41 centímetros se la regaló una persona que lo quiere mucho por eso acabo de decir qué linda pulserita que tenés uy a ver para que pase un auto ahí está no 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 cuídame no a ver son cosas como la plasta de un auto ahora a mi Marcelo cuídame no Juanita yo te voy a ir sí son de son de ese plástico que parece como si fuera un plástico de resina porque parece como un plástico medio engomado tiene unos tornillos tornillos posta o sea unos tornillos ah esta movilera es una movilera de la hostia de ¿cómo vendrían a ser? ¿de qué son los tornillos? yo le pregunto ¿cuál es un tornillo de pobre? de metal es un tornillo de algún tipo de aleación de metal tiene luz tiene como un un ojo claro son reflectivos que si los alumbrás se van a ver así que está bastante bien creo que todavía no está señalizado si yo lo que veo es la sombra de ustedes dos es verdad la sombra ahí van en contra ahora sí ahí se ve todo ahora se ve la parte refractaria se ve el coro flex todo no necesitan señalización porque se entiende que con los ojos refractarios uno los tiene que ver claro no 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 es que la ordenanza es clara chicos ahí está muy bien mira la camioneta pasó perfecta está mal la ordenanza la ordenanza cambia la ordenanza el gobierno que tiene la mayoría absoluta en el consejo que la modifique y listo no es tan difícil gobernar es escribir si queremos poner este tipo de reductores de velocidad porque creemos que son los mejores del mundo si son los mejores del mundo te callas la boca es generar las condiciones para hacerlo hacer una ordenanza mandarla al consejo en una semana se aprueba pim pum pam los ponemos en todos lados pero la ordenanza dice que los reductores de velocidad tienen que tener un metro de subida un metro de explanada y un metro de bajada un metro de tu vida vas a tener vos y además tiene que estar señalizado y además antes un metro antes tiene que haber una línea adelante que diga que establezca que hay que pasar pero lo dice la ordenanza no lo digo yo voy a pintar quien le escribió la ordenanza esa ordenanza se hizo durante la era guacone el que pasó recién no ese pobre terminó de romper lo poco que se le quedaba escuche lo que nos estamos dando cuenta es que la gente no lo está viendo a distancia porque la mayoría viene rápido y frena justo acá ves la moto y pasa la no la chinchorreada bueno que lindo que es hacer un móvil desde ahí que dejemos la cámara ahí y el otro que pase vemos todo a ver ahí viene uno un trabajador de allí era pobrecito acá pasa vienen rápido este bajito este frenó bien este cumplió cumplió con lo que este debe ser mi suegro que vive por ahí que es cuidadoso quien más a ver que siga pasando gente a ver uno que viene así a full no este viene bien viene tranquilo muy bien vamos burgos la gente con casco viene despacito con casco por suerte pero bueno lo que nos estamos dando cuenta acá con marx es que la gente viene acelerada viene a una a una velocidad importante y cuando está llegando a menos de un metro frena mira ahí nos vienen escuchando nos vienen escuchando ahí a ver ahí está es un tren tiene que haber un cartel hola nene bueno ahí estamos pasando les decimos a todos los que están en nuestra aplicación y en APA que están pasando autos sobre el reductor de velocidad donde está Juanita y estamos mirando si rebotan o no rebotan es un entretenimiento extraordinario usted no tiene nada que hacer no tiene plata para pagar una entrada de cine no tiene Netflix no tiene HBO se va ahí al jardín de Banfield se para al costado con una cámara y mira cómo pasan por el reductor de velocidad los distintos vehículos y ahí tienen entretenimiento no sabés dónde llevar tus chicos esta tarde el paseo público te queda tras mano te vas a los hueítos de la plaza te vas a la plaza y luego vos te podés preguntar a comer claro es divino yo creo que esta tarde voy a hacer eso voy a hacer toda la tarde lo modego uy pasó un motoquero ahora y dejó las ruedas las motos grandes no frenan no las motos grandes no frenan bien bueno chicos es como dice Flyman que está mal hecho epa 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 el precio 22 mil pesos vale nada más 23 mil 742 masiva mira no es caro no es caro no es caro pero lo compraron esto o vino en el mismo paquete Rafael no lo tienen que haber comprado pero no vino en el mismo paquete de la empresa decís vos en el mismo paquete digo que para allá que mandan una sola comisión uy este pobre que pasó ahora claro no le quedó nada lo había comprado si está bien pero yo estoy de acuerdo con la compra de los reductores de velocidad me gustan estos reductores de velocidad 11 de septiembre tiene un problema gravísimo con unos reductores de velocidad que no solo no están señalizados sino que parecen parecen un montón de brea tirada arriba ah estás de acuerdo ahora que pasó te llamó alguien te mandó un sobre yo estoy de acuerdo con la disposición de este tipo de reductores de velocidad yo también son mejores que cualquier otro si señor ahora no cumplen con la ordenanza bueno listo fuera ordenanza fuera ordenanza fuera ordenanza mira esta semana hablando de ordenanza ahora voy a decir una cosa que me pasó total ya no la voy a hacer a ver ahí pasó un taxi bien el taxista contento 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 como que lo sufren los autos bajitos como el de pasar un rato y bueno hay que pasar más despacio claro a mi me gusta ese reductor de velocidad parece más civilizado que todo el resto para pasar más despacio tiene que estar el cartel obligatorio unos cuantos metros antes y la línea obligatoria que va delante del reductor para que el conductor se dé cuenta el de la moto paró para que el conductor se dé cuenta que viene porque si no hay una responsabilidad del estado respecto de las roturas ojo con eso por favor que justo las risas coinciden cuando está hablando Rafael y se va a enojar no 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 está bien porque yo lo digo arriba de tu risa y está buenísimo nosotros estamos viendo las imágenes no porque se ponen a mirar los dos o sea yo tengo acá dos compañeros televidentes no entonces claro es tremendo tremendo es que aprovechamos cuando no nos enfocan claro no tienen Netflix ellos si alguien rompe algo el responsable es el estado porque no está señalizado ¿en serio? y claro ay yo puedo si rompo es más si alguien rompe algo con usos reductores de velocidad que no son los que dice la ordenanza también ay Marcelo mandale una carta documento pero escúchame ¿cómo comprobás que lo rompiste ahí? ¿eh? bueno ahí hay cámaras de seguridad ay Rafael el chico vive vive no 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 lo de Rafael es una cosa que ya no hay cámara en la esquina creo que la gente no te resiste Rafael porque vos estás viviendo en Bélgica tesoro no o sea vos pensás que todo lo que vos decís funciona ahí y las cosas no funcionan si la ordenanza dice que la calle Mitre va en dirección en dirección al río menos mal bueno pero el belga no es que me vuelve soy el belga el belga de las cosas pero hace desde que yo desde que yo empecé a venir acá que debe hacer como siete años no sé cuánto que estoy diciendo que la gente agarra en contramano calle Miguel Porta después de Tucumán y que algún día va a haber un accidente grave y sigue estando el cartel oxidado que nadie ve yo te digo que si la ordenanza la normativa vigente dice que la calle Mitre circula en dirección de las vías al río si que hacemos respetamos que circula en dirección del río ahora si la ordenanza dice que el reductor de velocidad tiene que tener un metro un metro y un metro hay que respetarlo y si no hay que modificar la ordenanza la ordenanza fue hecha durante el gobierno de Huacone en tiempos en los que estaba en tránsito Manchone Javier Silva sería secretario de gobierno en ese momento claro si no recuerdo porque fue en 2012 si puede que si están volviendo todos quien falta volver de gabinete de Huacone porque ahora metieron a Giovanni quien faltaría falta Huacone o sea tienen que faltar a Huacone por favor un puesto para Huacone falta Benzeni Benzeni Cheisada claro Cheisada también Cheisada claro bueno Nicolás Maquia fue de Giovanni Tony Nicolás Maquia quien más falta de la época de Huacone ya tienen todo el gabinete adentro casi todo casi todo el gabinete incluso hasta los que eran de otro partido cuando estaba Huacone ahora son de este partido que comodidad que la gente se te pase de partido que vos decís bueno ahora son todos del mismo pobre porque el chiste el chiste interno en Palacio es que vuelvan todos menos Gil pobre Gil secretario de Sienda que fue su gestión fue el principio del fin que lástima che que nosotros no podamos seguir de charla es un despelote porque hoy están juntos los que en algún momento se criticaban por eso te digo ahora son todos del mismo partido son todos del mismo partido entraron todos todos se quedaron con un puestito y ya está creo que en su momento como decíamos hoy contaban los bidones de agua los sanguchitos claro bueno pero sin Mario Sánchez Negrete no ya sé digo pero hoy también no pueden decir nada porque ya estuvieron claro por eso te digo son los que están ahora son el oficialismo o sea no tiene oposición este gobierno claro o sea son todos oficialismo bueno impresionante el tema es que bueno lo que pasa es que de algo hay que vivir también o sea no te podés quedar sin trabajo un día para el otro uy que se cayó está así que bueno señores vamos a cerrar el móvil con Juanita y Marcello que están ahí Marcello querido Marcello querido a qué les puedo pedir que me compre ahora para hacerle gastar plata ahora de pasada qué le queda cerca ahí en la esquina tiene el almacén de Juan Gutiérrez en la esquina que no es Juan acá del centro sino que es el otro Juan Gutiérrez del barrio Banfield justo ahí en la esquina tiene una milanesa de pollo espectacular no toda gente que no es anunciante nosotros no le compramos nada el almacén del barrio la gente que no es anunciante no le compramos nada o sea cuando empiezan a hacer de la guía vamos y compramos porque hacemos canje y sí a la carretería Ginés mandalo móvil Juanita nuevos reductores de velocidad en 11 de septiembre ahí nos quedó perfecto para el corte del nuevo reductor de velocidad ¿saben qué está diciendo nuestra compañera Daniela en este momento? ¿qué? ¿qué está diciendo? ¿te lo digo Juaní? decime ¿te lo digo sin que escuche nadie? está diciendo ¿qué mierda voy a hacer en la guardia si esto sigue empaveando toda la mañana entre ellos que no hicieron una sola nota para que yo ponga en mi guardia ¿eh? anunciamos de todo en este programa no, no pero pobre o sea estar de guardia un día que nosotros no hicimos notas es una cosa tremenda es bueno que ponga la nota de las gallinas felices ese es un notón claro si las gallinas felices la del cactus dice ¿qué hago con la historia del cactus? la historia del cactus va a ser la más leída de todas por su formato Daniela eso te lo digo así la historia de Osvaldo bueno dale listo se cerró el móvil gracias Juanita gracias Marcelo querido presentó Gulli Sociedad Anónima representante exclusivo de Coca-Cola Monster Gansia cerveza artesanal Rabieta Therma Cepeta Aquarius Dr. Nemo y las marcas líderes en el mercado Gulli Sociedad Anónima Romulo Naon 895 3329 425 522 seguimos seguimos en Instagram como Gullisa SP Andra tiene razón todos andan en contramano y otro vecino arriba de este mensaje dice Eli hola buen día saben algo dice del tránsito tiene que definir el sentido de las calles y marca ejemplo Cacela Martín Fierro Nieto Torres Cusit Simonino y así hasta Lucio Mancilla yo sumo calles caseros entre Romulo Naon y Sarmiento el sentido de las calles está definido por ordenanza el asunto es que hay que señalizar pero definir están definidos bueno por favor sigan ustedes que estoy vendiendo una publicidad en una revendedora de productos Arbel a Martín le podemos decir que haga la publicidad de Arbel se nota que necesitamos plata armá tu equipo de ventas con 5 amigos mira el nuevo catálogo que tiene todos los productos de edición especial por el 20º aniversario de Arbel o compra directamente en el local la distribuidora Dulce Detalle de Paola Almada está en Oliveira César 74 podés comunicarte con ella al 439 451 o por whatsapp al 59 2192 y tiene todo Arbel una oyente se comunicó y dice han observado que en toda mi cuadra faltan las tapas de las casillas de gas después mientras iba yendo a lo de mi hija nos cuenta esta oyente observé que en toda la calle Mitre faltan también las tapas de las casillas de gas y se las estarán cambiando no creo pero para qué las quieren si son de chapas porque valen un montón claro son de chapas claro las venden Liderato es una empresa constructora de grandes y pequeñas obras experiencia responsabilidad conocimiento desde los cimientos remodelaciones ampliaciones hasta pisos industriales todo es Liderato Anzaloni 2460 teléfono 53 2900 y el 828 aporta un dato que vamos a tener que averiguar dice a esos reductores según nos dijeron los inspectores que estaban en el accidente de ayer de Chivico y San Martín los donaron ¿viste que te dije que lo habían vendido en el paquete? ahora voy a preguntar te dije cuando yo te digo que vienen en el paquete vienen en el paquete vienen en el paquete que buenos cuando vienen en el paquete vienen en el paquete bien bueno acá me están mandando les dije recién estoy vendiendo una publicidad chicos me estaban preguntando cuánto cuesta una solicitada en la opinión entonces dije tienen que hablar con el departamento publicitario ahora cuando es de interés para todos nosotros la difundimos no es que estamos cobrando por todo 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 es una noticia bueno yo no entendía bien este tema pero es una solicitada del sindicato de luz y fuerza de la zona del Paraná pero es algo que está sucediendo adentro dice hoy quienes nos encontramos abocados a la representación sindical de los compañeros y compañeras que trabajamos diariamente en las unidades operativas miren si cobrara por palabra todo que ponen compañero y compañeras dejarían de poner compañero de derecho claro antes se cobraba por palabra en la época de Bocha Benazar por ejemplo más de 20 palabras no podía tener exacto hoy quienes nos encontramos abocados a la representación sindical de los compañeros y compañeras que trabajamos diariamente en las unidades operativas central nuclear atucha 1 y 2 gerencia de servicios para centrales y gerencia de unidad de gestión proyectos nucleares queremos expresar yo escucho esto y pienso en la guerra por eso les digo queremos expresar nuestro total apoyo a la continuidad del plan nuclear argentina está en peligro el plan nuclear confirmado por el nuevo acuerdo para la construcción de la cuarta central donde el presidente de NASA el ingeniero Luis Antunes y el presidente de la corporación nuclear nacional china acá está el tema Yu Yanfeng suscribieron el contrato para el diseño suministro y construcción de la central nuclear atucha 3 en la localidad de Lima provincia de Buenos Aires o sea que vamos a tener chino acá construcción de la central nuclear ahora lo entendí ahora entendí porque viene la solicitada hoy en día se encuentra en la etapa de verificación de funcionamiento del proyecto que generará miles de puestos de trabajo en la etapa de construcción y nos beneficiará regionalmente en razón de la reactivación económica y que supone que supone asimismo entendemos que en la puesta en marcha cientos serán los puestos de trabajo de calidad y estabilidad entendemos que a partir de ellos se avanza a favor de la soberanía energética para nuestro país de forma estratégica pero bueno pero es para ser de los chinos o nuestra generando energía limpia y segura entregada del sistema argentino de interconexión por ello dejamos sentada nuestra férrea posición en favor de la continuidad del plan nuclear argentino por la soberanía energética por diversificación de la matriz de generación eléctrica racional por el desarrollo tecnológico y por la generación de puestos de trabajo genuinos por último instamos a las autoridades a continuar por el sendero elegido comprometiéndonos con lo que nos toca para que todo sea posible bueno yo lo que les digo es esto que cuando yo era chica ya empezaron que la central nuclear que la central nuclear que si explota que si tiene fuga que si esto si lo otro y yo sentía cuando era chica que íbamos a hacer Chernobyl en algún momento pero bueno ¿se acuerda cuando en las guerras de la Malvinas decían que iban a venir a bombardear? claro, exacto entiendo de que va a generar muchos puestos de trabajo y demás lo que no entiendo bien es que cuando se mete así digamos que todos tienen que salir a apoyar algo y porque se benefician todos no, no está bien pero si vos tenés la convicción de que lo que le hace falta a tu país y de que está todo bien de que no hay ninguna cosa extraña de por medio que no tenés nada atado ningún negocio y qué sé yo eso viene viene por ahí o sea que ahora hay que ver digamos cómo viene esta cuestión bueno le digo a la persona que me mandó la solicitada muchísimas gracias porque no sabía ni de qué se trataba y ahora ya sé que tenemos acá un tema para investigar un poquito más que va a suceder muy cerca nuestro bueno obviamente el plan energético de la República Argentina que uno piensa y si estamos con esta deuda con el fondo no va y si estamos con esto no va y lo otro no va y demás ¿qué es eso que hace? ¿pupu? ¿es mi celular? qué bien no le he sacado no le he sacado acá el vibrador bien Zulema Franchi dice buen día Lili usted que sabe todo dice ¿por qué el impuesto inmobiliario de Arba en muchos casos no tiene puesto el nombre de la persona responsable del lugar? dice muchas gracias ese espacio está en blanco no lo sé claro no lo sé debería preguntar no lo sé le digo a la persona que me está mandando audios que no puedo lo puedo escuchar ahora dale nomás Fredo Cares el frigorífico San Pedrino por mayor controlado por Cenasa querés vender productos Friducar pedí un vendedor al 424-038 Friducar Aníbal de Antón y Caroni y uno más y Marmolería Drover uno más estoy acá marcando en todos los colores y variedades de piedras y mármoles el Estone auténtico que tiene 25 años de garantía Marmolería Drover tiene este teléfono 41 42-83 podés pagar con todas las tarjetas de crédito vi una obra que está terminando Construmac ahí en la zona de calle Botaro les quedó bárbara se llevan todos los escombros estos son muy limpitos se acopan de todos los temas así que bueno ahí está ya casi lista ahora para Semana Santa anotá Walter 42-14-14 es el teléfono de Construmac bien ¿por qué decís Walter? porque Walter está buscando un albañil responsable entonces yo sabía y le digo Walter anotá no sabía no sabía no sabía lo que sí sabía es que empezaron las clases en el club atlético Mitre bueno a ver acá va acá viene una aclaración bien el club Mitre sí es deporte en todos sus sentidos en toda su palabra arrancó la temporada oficial de prácticas en el predio como dijimos la semana pasada y voy a pasar a enumerar las disciplinas que se practican fútbol inferiores infantil femenino señor primera reserva escuelita y reserva educación física infantil a partir de los tres años hockey infantil competencia mamis y papis y en la sede del centro ajá básquet femenino el gimnasio quedó espectacular y masculino en todas las categorías patín niños y adultos karate para niños y adultos y también taekwondo porque habían dicho a partir del primero de abril que no había taekwondo en el club Mitre dijimos nosotros el fin de semana pasada ajá así que a partir del primero de abril taekwondo para niños y adultos en el club Mitre ya vamos a ir a las ofertas de quinta fresca después del taller Ayrton te saca todos los bollos que tenés en tu auto sin dañar la pintura original taller Ayrton Rivadavia 2905 ayer vino Alejandro Grau vino con Julio y me estuvo midiendo a no a mí no porque es imposible con semejante volumen que tengo no 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 me estuvo midiendo el garage me estuvo midiendo el garage porque va a ser una como toda la estructura para que yo ponga un techo nuevo porque se me llueve y vino con el señor techista y dice no la tenés que hacer así a saque ¿vos haces de todo Alejandro Grau? si me dice aparte de la salamandra de la paciencia que te tengo de forrar el coso con la chapa galvanizada y todas las pavadas que me pediste y ahora me pedís la chapa con perforada para hacer para tapar la bomba de agua y los caños que no se arruinen y todo eso aparte de todo eso aparte te voy a hacer la pérgola dijo y bueno de verdad de verdad me va a hacer una pérgola extraordinaria mientras tanto él se defiende mientras que yo le pido cosas raras y se defiende con el parrigal la plancheta el frente de la parrilla los chulengos las estufas todo eso lo tiene Alejandro Grau salta 1551 tiene este teléfono 4153 39 visita el local pregunta lo que quieras pedir presupuestos y elegir hoy lechón en las dos esquinas hoy lechón en las dos esquinas así como te lo digo Pato te equivocaste te dejo acá atrás y te pido lechón te dijo Marce que no me había dado cuenta antes si te pido lechoncito te lo mando ahí y sabes que tarde te vas a pasar tenés Netflix también 427802 fin de semana inolvidable 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 para preguntarle algunos otros compañeros no hay que decir mucho porque después quieren todo no eso es solamente para gente así marmolería martínez walter mesadas de cocina y baño presupuestamos sin costo pagos con tarjetas entre 6 y 12 cuotas sin interés si tenés toda la platita 10% de descuento donde está en la avenida kennedy sargento cabral que oferta tiene bota para el día de hoy ay bota tiene los mejores materiales para todos los gustos y presupuestos tiene toda la nueva línea cortines casa bota 3 de febrero 615 bueno ustedes saben que esta semana estuvimos entre las tantas cosas que hemos hecho y las noticias más indexadas nuestras pasan por las cosas que le pasan a la gente a la gente que cosa le pasa fueron al paseo público al festival este de como se llamaba san pedro canta les dieron números que se yo te ganaste te vas a ganar podes ganar algo y demás finalmente lo que se iban a ganar era una estadía llamamos al lugar una estadía para vacaciones llamamos al lugar nos atendió un señor cuyo nombre no quiero recordar y me dice hey ganaste te felicito que se yo le digo pero vos sos una agencia de autos que vende planes de ahorro y me dice si si pero nosotros tenemos tu premio que se yo trae el dni y demás te esperamos acá en el hotel boutique de Varadero en línea está Andrea ella también salió sorteada por los premios de estadía pero ya tiene experiencia a ver como es Andrea buen día como te va hola buen día como le va como es tener experiencia en estos planes a ver como es bueno la primera vez que me pasó andábamos caminando en el centro y nos para una de las promotoras y nos invita a anotarnos un numerito que era también una empresa liderazgo automotriz u otra no otra otra esta es liderazgo automotriz bueno y entonces nos anotamos porque nos decíamos que no no tenía o sea no no había problema por nada o sea era anotarte y nada más era simple bueno a la semana más o menos me llaman que había salido sorteada y que me había ganado también una estadía entonces digo bueno no lo había aprovechado claro fuimos a retirar el premio que teníamos que ir y cuando fuimos en el hotel Barranca si no me equivoco puede ser si bueno fuimos y había más gente que supuestamente se habían ganado televisores ordenes de compras y nosotros nos habíamos ganado también unas vacaciones digamos y bueno nos pedían el DNI pero te empiezan como quien dice a hablar y hablar para que vos accedas a las cuotas de un auto un auto por kilómetro bueno nosotros no sé es como que no sé cómo pero como que caes y bueno seguimos a a intentar pagar un auto y después no pudimos y bueno lamentablemente lo tuvimos que dejar de pagar por lo cual hicimos el reclamo que supuestamente si no podíamos nos devolvieron el dinero y nunca nos devolvieron pero que es un plan de ahorro o es de ese tipo como el crédito argentino no crédito argentino no como este se llama el otro crédito auto auto premio ese o es premio así tipo rifa claro sí entonces claro no te devuelven nada un día cuando pasan muchos años capaz que te devuelven dos centavos claro y nosotros hicimos el reclamo y bueno nunca me lo devolvieron y ahora vas a ir o no vas a ir no, no pienso ir tendría que ir hoy o mañana pero no y bueno entonces hoy tenía que ir entre las 10 y las 7 de la tarde me preguntaban con quien vivía con quien yo lo iba a disfrutar y yo le dije que yo tenía mi marido y tengo dos chicos claro te van sacando la data si tenés trabajo si no tenés trabajo si tenés sueldo de blanco te preguntan de que trabaja tu marido y me dice bueno te podés acercar con tu marido a buscar el premio ay Dios querido claro a mí me decía vení con tu marido vení con tu marido yo me diré no puede sí ah bueno me dice podés venir con tu marido a buscarlo no sé para qué pero bueno y me dijeron entre las 10 y las 7 de la tarde pero solo con el documento entonces yo le pregunté cómo es le digo el tema o sea porque cuando me gané la primera vez yo llamaba llamaba y nunca nunca me atendieron a todos los números que ellos quedaban en ese voucher nunca me atendieron bueno ahora voy a intentar de nuevo hablar con el que hablé hace unos días que me dijo que fuera hoy a retirar el premio y yo le dije que me llamaba etelvina porque había una etelvina que se lo había ganado junto con toda la familia también así que bueno vamos a probar a ver qué pasa te agradezco un montón Andrea por tu testimonio no por favor Lili a ustedes chau hasta luego bueno no se crean todo lo que les dicen en cualquier postilio porque ahí estoy llamando a ver quién me atiende hoy vamos a ver bueno acá tengo muchos comentarios Leti Corbaran dice yo y mi pareja supuestamente ganamos y dijeron que solo son 60 los ganadores Mariela dice no una vez que ganó algo es mentira la puta madre dice ya estaba yendo a buscar mi premio qué ilusa que fui y Candy dice yo me anoté dos veces y gané dos veces mirá esta es buenísima yo me anoté dos veces y gané dos veces mi novio dos veces y ganó dos veces mi mamá mi mamá también ganó ganamos todos pero me parece que somos más de 60 los beneficiarios jaja que chasco nos vemos este fin de embaradero y Verónica dice hubo un tiempo que acá en San Pedro también te anotaban y salías y tenías que presentarte en un hotel y ahí te decían que te ganaste un viaje que tenía tiempo que lo mismo que dice Andrea mirá vos no contestan ahora chicos contesten y Graciela dice a mi marido y a mí también los anotaron en el paseo y llamaron no contestó esta misma empresa ya hizo lo mismo en las otras ediciones bienvenido al buzón de voz claro hay gente que ganó y que aceptó el premio y cuando llegó eran unas cabañas un poco dice que la foto de perfil de la chica que lo anotó en el paseo debe ser todo trucho quien te regala quien te regala algo hoy en día lo que sí existe es el hotel boutique embaradero no creo que se prendan esto no lo que pasa es que ellos alquilan cualquier hotel o sea podría ser la redacción apartamentos alquilan un lugar lindo como para que la gente no sospeche bien bueno y después de esto como justo abría ahí los mensajes de Singalera quiero decir que esta semana se conoció el mensaje de una persona que estaba necesitando tubos de oxígeno tres por día para un alta de un paciente y se los tenía que gestionar el PAMI nosotros lo comentamos aquí en el programa y que esos tubos ya están en poder de la persona que los necesitaba que el PAMI se los gestionó dice quiero agradecer o mejor dicho agradecer a PAMI porque se movieron muy rápidamente ayer llegaron las cosas desde Chivilcoy y el tubo de oxígeno así que la gente de Chivilcoy nos debe haber escuchado que dijimos que eran unos mafiosos con el PAMI y que cuando algo sale por un medio de comunicación ahí responden así que saludos a todo Chivilcoy nuestros amigos que mandaron el oxígeno a esta familia que la necesita que le corresponde que tiene derechos y que los tienen que respetar Flavia Gamarra nos recuerda dice por favor necesitamos estamos necesitando dadores de sangre para Rosa Gómez A positivo A negativo cero positivo o cero negativo para operarse el próximo jueves si no se consigue no puede operarse cualquier persona que quiera colaborar se puede comunicar al 1540 1464 y tengo información sobre quién donó los reductores de velocidad ¿Quién donó los reductores de velocidad? son reductores de velocidad que ya fueron colocados a la avenida 11 de septiembre reductores de velocidad que ya fueron colocados en Manuel Iglesias y Dávila ¿Cuántos? porque dicen que el observatorio de seguridad vial advirtió que esa era la esquina que mayor cantidad de accidentes había en San Pedro Manuel Iglesias y Dávila y ahí también colocaron y a la vez también recibieron como donación seis velas que fueron colocadas en ruta crucero general digamos que una vela porque te imaginas que una vela una vela dos velas es una especie de palo de plástico refratario bueno ¿y quién lo donó? lo donó la empresa Conoflex la empresa Conoflex bien está muy contenta con San Pedro le hubiese avisado que la ordenanza dice otra cosa pobre la empresa está muy contenta la empresa Conoflex con San Pedro y vamos a poner todos los reductores de velocidad porque estamos de acuerdo y vamos a derogar esa ordenanza la vamos a modificar como tenemos que modificar tantas otras y quiero recordarles que si quieren pueden poner otro Conoflex allá donde la Copser se chafó el lomo de burro ¿se acuerdan? hubo un montón de gente que rompió el tren delantero el trasero tampoco cumplía con la ordenanza y nunca lo hicieron nunca lo hicieron se ofendieron se ofendieron y no lo hicieron más pero eso estaba puesto en el pliego y nadie se los demandó ni Dios ni la patria y los santos evangelios menos vos también vuelvo a Guascones Lili ¡Pablito! pero se nota que será el que está de turno porque hace unos años construyeron un enfrente al Club Paraná y cumple con las reglas que dice Rafael las medidas que necesita hoy ya está más desgastado pero en su momento era un lomo de burro plano que tenía un metro para cada lado un metro para... la semana pasada fuimos al paraje vaso y los reductores de velocidad que están dispuestos frente al paraje vaso cumplen con la ordenanza efectivamente son perfectos ¿te podés sacar un poquito los anteojos Rafael? me saco sacate un poquito ahí está mirá ¿viste? ahí te dije porque me pregunta acá Noemi ¿de qué color son tus ojos? y le dije bueno ahora le digo son como los de Amelia Vence los ojos bueno no sé si te gustaría una Noemi pero no sé si esa Noemi te puse colorado bueno que atrevida tiene ojos claros sí tiene ojos claros y acá hay otra gente que nos dicen que esos reductores de velocidad que donaron al municipio sirven pero no son para la vía pública sino que son para industrias para calles chicas para transitar para poner allá para dentro de una empresa tendrían a ser una planta de interior son industrial para la bueno no importa nosotros estamos contentos con los reductores de velocidad nosotros vamos a pintar las paredes con tu nombre Ramón para que sepas podemos hacer una ordenanza específica para estos y las calles donde los pusieron decir vamos a votarlo a Rafael de concejal chicos pongan la ordenanza que diga en calle tal tal y tal se hará una excepción a la ordenanza que rige la modalidad de cómo se disponen los reductores de velocidad no les des ideas que ahora te copian todo ahora tienen que desgrabar todo el programa para encontrar esta parte ponen en el grafo Rafael me da la solución a los consejos para que el consejo de liberantes que esta semana comenzó a tener sesiones me dijeron los presidentes de los bloques mayoritarios que este va a ser un año de mucho trabajo de consenso de consenso de acuerdos para cuestiones estructurales para modificar muchas ordenanzas necesarias para ilustrar para ilustrar lo que Rafael quiere que pase en Bélgica porque él es belga puso una foto de Juan Cruz González con Alejandro Donati no soy belga sos belga me hago el belga no te hagas el belga no te hagas el belga Rafael bueno en Bélgica donde funciona el consejo de liberantes donde vive Rafael los consejales trabajan y se ponen de acuerdo entonces Bélgica es un país muy difícil si si muy difícil pero hay que ser belga para darse cuenta hay que ser belga belga mira que yo soy descendiente belga unos spots no es cierto me faltó el de crédito argentino me parece quijo o ya lo pasamos quijo ya lo pasó ah ya lo pasaste no lo puedo escuchar otra vez si ay gracias venía crédito argentino y llévate hasta 200 mil pesos en el acto te esperamos en 13773 San Pedro Buenos Aires crédito argentino te da una mano bueno yo no sé como la han pasado ustedes los oyentes hemos llegado al mediodía nosotros la pasamos bomba hoy en este programa si menos una que yo conozco que dice claro porque yo no fui ah y bueno hace las tareas propias de tu sexo querida ahora vamos ahora vamos a la ahora vamos al informativo y después vamos a volver con otro móvil bueno en este programa que la hemos pasado fenomenal estoy esperando que Cecilia Cajide me mande las instrucciones del botox de puntas que me va a hacer la semana que viene no está escuchando y no está escuchando y no está escuchando imaginate para la guardia de esta tarde cuando Daniela desgrave como se hace el botox de punta de Cecilia Cajide nota más leída del mes pero el tema que usted contó que las empleadas le cambian le cambian el reggaetón que se yo porque tenés la cabina solar claro de un lado claro en la cabina solar suena usted va a decir no sacame el meneo 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 porque adentro de la cabina solar no puede hacer meneo 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 bueno la música depende del cliente y depende depende antes del noticiero ¿puedo decir una cosa más en los reductores de velocidad? ah no los tornillos están bien bien recontra bien puestos son seguros Martín Pérez si están bien puestos robar los productores de velocidad ah bueno en San Pedro no le puedo garantizar nada Ramón escucha en este programa no lo escucha el padre solamente el padre como una habilidad especial para encontrarle lo malo a las cosas buenas eso se lo dijo a Rafael Fleimer no me lo dijo a mi no 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 eso se lo dijo a Rafael Fleimer no no eso se lo dijo a vos pero bueno gobernar es escribir chicos redacten las ordenanzas bueno primero tenés que ir a la primaria y aprender a leer a escribir pero bueno el ejecutivo tiene que mandar una ordenanza primero tenés que ir a la responsabilidad del ejecutivo chau chau chau